Con ustedes El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy Doggy, 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 Doggy Bueno señores, buenas tardes Hoy voy a ir por algunas de las publicaciones que hice el fin de semana Y estos días La verdad les recomiendo a ustedes que escuchen el podcast Lo puede escuchar usted Así como va a escuchar una canción ¿No? De Menos en YouTube Pero imagínense que va a escuchar una canción en Pandora En iTunes En TuneIn Donde sea Donde sea que escuche su música Y pone usted el artista Y todo Pues usted ponga el maestro Doggy Y ahí le va a salir el podcast Escuche las clases del jueves y viernes especialmente Donde hablo sobre qué tan importante es un padre En el crecimiento, el desarrollo, la vida En general De un joven Y bueno, tengo algunas estadísticas muy interesantes Pero antes voy a comentarles un poquito de lo que vi Aquí en publicaciones Hay gente que se ofendió porque publiqué unos chistes Del día de las madres Aquí les va uno de los chistes Esta es la música que le puse Dice A ver, voy a empezarlo Felicia del padre a todas las madres que también hacen de padre Es un chiste Aquí está el otro Felicia del padre a todas las valientes mujeres que son mamás y papás No se rían Felicia del padre Madre Felicia del padre a todas las madres que también hacen de padre Felicia para esa madre que también hace de padre Felicia del padre a ti mamá que con orgullo ha sabido ser padre y madre a la vez No manche maestro Chistes Tropirroyo cómico Comediante Sí, sí, pónganlo de tropirroyo Tropirroyo cómico Tropirroyo Y me escribe una señora Molesta ¿No? ¿Dónde está? Bueno Este es el Un problema bueno se podría decir Como que quería pelear la señora Y como yo no tenía nada que hacer En ese momento ¿Se te parece tan chistoso? La verdad que La verdad es que entiendo tu punto Pero deberías de también entender las situaciones de cada persona Como te dije yo respeto el día del padre Yo no ando por la vida diciendo que los Hombres no se merezcan su propio día para celebrar Yo escucho tu programa Pero la verdad me da tristeza que te burles de mi comentario Porque la señora Dijo que Su mamá Había sido padre y madre Y yo le dije Es que eso no es posible O sea Por donde le busquen Y quien crea eso Pues está mal Yo le comenté Seguramente no tuviste un papá Porque dijo que como a los meses Se había fallecido Y dice mi mamá la hizo de papá Entonces tú cómo vas a ver que la hizo de papá Si nunca tuviste un papá O sea En qué vasas que era como un papá Si no tuviste Cómo puedes saber Ah esto sabe a sandía Si nunca has probado la sandía O sea A mí me dieron guayaba Este Pero es Es para sustituir a la sandía Entonces Mi mamá Mi guayaba es mi sandía La guayaba sabe a guayaba Y la sandía a sandía Tú no puedes decir que sabe a sandía la guayaba Y se los dejo así más simple Para que vean qué ridículos Y qué ridículas se ven Queriendo Decir que Ayer celebraron muchas El día del padre Pero Tienen ustedes un punto a su favor Lo dicen Desde el punto de La ignorancia Y todos somos ignorantes en algo Escuchen esos dos Segmentos Para que vean lo importante Que es un padre En la vida de De nosotros Los hombres y las mujeres En nuestro crecimiento ¿No? Gracias ¡Bravo! ¡Bravo maestro! ¡Bravo! ¡Fácil! 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 No sé Muy bien Bueno Esta es una de las publicaciones Acá había otro Dice Eso de revelar el sexo Debe Ya quedó atrás Ahora está de moda Revelar quién es el papá Porque una chava avienta humo Y el humo sale Sale Oscuro Sale negro ni azul Ni rosado Y a un lado está Como un brody Como de piel morena Y está con los ojos pelados Como diciendo Ya nos agarraron ¿No? Entonces decía yo ahí Que hagan la prueba de ADN Debería ser una ley El otro día tuvimos una abogada Y nos dijo Yo le recomiendo a todos Díate la abogada Que hagan su prueba de ADN Cuando nazcan los niños Todos los niños No importa Y luego salen los que Pero yo le tengo confianza A mí Es que no se trata de eso Háganlo nomás Por muchas razones Acá dice Otra de las cosas Que publiqué Me puse activo Y dice Cuando te levantas A ver si te prepararon Algo por el día del padre Y se levanta el brody Sin camisa Ya ven ese brody Que usan para los memes Que no trae camisa Y que dice Oiga Donald Trump Y no nos va a dar una ayuda Porque hoy llovió mucho Ah que anda como con shorts Y con la mano para arriba Así Sí Se anda rascando De un brazo al otro Bueno este brody Se levanta Y en la cocina Por el día del padre Temprano madrugó Y en la cocina Encontró En la mesa Puro chile Es un chilote Como serrano Ahí Chale Había un meme Que no subí Que me enseñó El garbanzo De un Llega y le dice Feliz día del padre Y dice el otro Ok Ah si El niño al papá Sí O sea Bien Otras las publicaciones Feliz día del padre Mamá Le dicen Feliz día del padre Mamá Porque mi papá Le quedó grande Serlo Y abajo aparece Este actor Que hace De la película De Iron Man ¿No? Y está así como Con los ojos volteados Como cuando dice Tu mamá No me volteé los ojos ¿No? O este brody Está así como Ya van a empezar ¿No? De que eres Papá Y mamá Y pues yo les puse ahí Feliz día del padre Si Pues que escuchen Los podcast Estos Acá tengo En redes Dice Recuerden que antes De salir de tu madre Saliste de tu padre ¿Verdad? Antes de salir de tu madre Saliste de tu padre Así que Ya saben donde está La fuente De la vida Y bueno Eso es más o menos Lo que Lo que publiqué El fin de semana Les decía Les deseo Feliz día del padre Que Pues nosotros Vamos todos los días Haciéndolo Y que No lo dudo Que haya Unos que no son Buenos padres Pero pues esos Brody's Tienen que pagar No todos los demás ¿Qué pasó? Oiga maestro Es que ayer Es que ayer Fíjese que después De pues ya De que Llegamos De donde andábamos Tenía un chorro De hambre Y dije Se me antoja Pues una Como una pastita Una sopita así Italiana Y fui a un restaurante ¿No? De los olivos Y dije A ver si no Estas se tardan mucho Y no vas allá Reservación Sí Entonces Por el día del padre Todo lleno Sí, sí, sí Llegué maestro Y eso era Un desierto Ni especiales Tenían en la entrada Todavía tenían Anuncio del especial Del día de las madres De hace cuantas semanas Y estaba solo Maestro La orden Me la dieron En menos de siete minutos Se pasan de lado Ah Y luego otra cosa A todas esas personas Que decían Que en su casa Les iban a preparar Que los iban a recibir Con globos Y la Unos pusieron Su propio pastelito Ahí Sí Unos inventaron Ya van a empezar Chal Pues ahí está Brodies Este es algo De lo que vi Bien La clase de más En un ratito más Tú sabes Cuánta gente Habla del día De las madres En redes Porque ahora Ya queda todo Ahí Cada vez que ustedes Usen una palabra Por ejemplo Pongan carro O por decir garbanzo Si en el mundo Le empiezan a usar Obviamente salen En la data En la información Bueno pues Los investigadores Empezaron a investigar Cómo se usaba El nombre de mamá El día de las madres Y el papá Y les tengo la diferencia Y no sólo eso También estadísticamente Está cuánto Se habló mal De la mamá Y cuánto bien Y también Del día del padre Cuánto se habló mal Del día del padre Porque una cosa Es que se hable Del día del padre Pero están hablando Bien o mal Cuánto hablaron mal De un padre Y de una madre La diferencia Se las tengo más adelante Estadísticas muy interesantes Hoy El día después Del gran día Señores El día más importante El año El día del padre Ya regresamos Jimmy Bueno buenas tardes Buenas tardes Nuevamente Saludos a toda La raza Que celebró El día del padre Y felicidades A las mujeres Esas mujeres Que celebraron El día Del padre Con su esposo O que celebraron A su papá De verdad Ustedes que traen novias Ustedes que traen Noviecitas Traen ahí Esas que los aman Ahí váyanle midiendo Más o menos Como habla su novia O su esposa De su papá Principalmente Los que andan Noviando Véanle ahí midiendo Véanle midiendo Las aguas Digo Quiere decir mucho Y no quiere decir nada ¿Por qué? Porque tal vez No habla de su papá Porque el brodie Era un desgraciado ¿No? Que lo hemos dicho Porque yo aquí Pues no voy a tapar No 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 me siento mujer Para ser tan hipócrita Entonces La verdad Somos Tremendos Y eso hay que aceptarlo Una vez que aceptas eso Te quitas un peso de encima O sea La 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 hipocresía Tiene Tiene Es muy obvia Entonces ¿Para qué Decimos que los hombres Somos perfectos La mejor creación Que somos todos No, no Somos humanos Si ustedes creen Que las mujeres son No son humanas Se las creo Pero yo creo Que si son humanas Y creo que Pueden decir mentiras No creo Lo dicen Dicen que el hombre Miente mucho Pero la mujer mejor Entonces Recuerdo que un brody Me dijo Oiga maestro ¿Cómo ve? Un día nomás me nació Escribí en mis redes El hombre miente mucho Pero la mujer mejor Y una novia con la que andaba Me mandó un mensaje Me dijo Hola ¿Cómo estás? Este Te quiero mucho Bla 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 Como que Esta mujer Miró eso Dijo ¿Por qué pusiste eso? Este Está todo bien Mi amor Como que El brody Le gustó la frase Que dije un día Y alguien Y esta mujer Picó el anzuelo Y como que vino Este Hoy Dice De ahí para acá Empezó a estar más cariñosa Conmigo Como que Yo creo Andaba en malos pasos O algo así No les estoy diciendo Que la pongan ustedes No No la vayan a poner No la vayan No 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 Si maestro No la vayan a poner No 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 Que la pongan No Que la pongan Para que se den cuenta También como reaccionan Aquellas Pero que No la vayan a poner No la vayan a poner No 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 Yo no les dije Que la pusieran Porque Si ustedes la ponen A los que ustedes Ya controlan Están bien mensos Les va a ir peor Ustedes sigan con su miedo A ver a donde llegan Y te voy a decir Porque está peor Para los mandalones Que pongan eso Garbanzo ¿Por qué? Porque les va a llamar La mujer Es que estas siempre Andan viendo Que ponen redes Y le van a decir Oye ¿Y qué mujer te mintió? O sea ¿A quién te agarraste? ¿A quién te agarraste Mintiéndote o qué? Porque si tú piensas Que yo O quieres tirar una indirecta Compruebamelo Déjame tirar indirecta Si es para mí O O acaso ¿Quién te mintió? Y como ustedes son mensos No van a saber salir de esa Solo que yo esté A un lado de ustedes Diciéndoles el oído Dile esto Dile esto Yo te la acabo En un minuto ¿No? Pero ustedes no Entonces no hagan eso Porque no saben enfrentar A esas bestias Que andan ahí Ustedes tranquilos Ustedes sigan viviendo así Oigan ¡Bravo maestro! ¡Bravo! ¡Qué es! El máster El máster ¡Qué va! ¡Qué va! Y volviendo a lo iniciado Volviendo al principio Es Hay que ver cómo habla Su novia Y digo ya su novia Los que están casados Lo van a poder ver Que ya es tarde Pero lo pueden ver ¿Cómo habla su novia De su papá? Y yo no digo Que si es Ay que se la pase Hablando del papá Pero cuando se ha referido A su papá ¿Cómo fue? ¿O no habla de él? Llevo tanto En redes Tantas mujeres Que nunca Mencionaron al papá O nunca lo O pláticas Y nunca mencionan Al papá Una ausencia De padre En estas mujeres Muchachos Vayan Al show Del jueves Y del viernes En el podcast Les va a dar a entender Muchas cosas La ausencia De un padre El que mantiene El control Desde control emocional Entre otras cosas ¿No? Entonces Como una mujer Que tal vez Creció sin padre O no tiene padre Va a respetar A un hombre Si Quien era Debería ser la figura paterna Para decir No representan Nada a ustedes Como hombre Representan Como el wey Que les va a dar ¿No? O muchas Tuvieron ausencia De un padre Y lo quieren Ellas Pues ahí A nivelar Con un brody viejo Y es lo que Está pasando De verdad Ausencia de padre En una mujer Terminan con un wey Mayores Mayores de edad Que ellas Pero no tanto Porque te quieran A ti Es por la razón De que Ellas De una manera u otra Quieren cerrar ese hueco O quieren vivir eso Inconscientemente Y comprobado está No es como que Estamos inventando Pero bien Fíjense como hablan De su papá ¿No? Repito Los voy a estar fregando Con esto Vayan al show De jueves y viernes En el podcast Estoy como El maestro Doggy Y ustedes van a poder Ahí ya decir Ah Que tiene sentido ¿Ok? Bien Dijimos que íbamos A regresar Con unas De las encuestas Que se hacen Sobre Cómo funciona Ahora en redes sociales Hay una No todo es verdad Pero hay muchas cosas Que quedan Plasmadas ahí Y es por ejemplo Usted señora Y nosotros Cuando O tu compadre Que me estás oyendo Cuando tú Hablas ciertas cosas En tu celular Te metes a internet Y luego empiezan A salirte cosas De eso ¿No? Si por ejemplo Si empiezas a hablar De un baby shower Ah que el baby shower Que el baby shower Entras a tu teléfono Y empiezan a salir De la nada Como diabólicamente Cosas de baby shower Diabólicamente Entonces ¿Por qué? Porque Las palabras Se están quedando En nuestros teléfonos En todo el rollo ¿Ustedes alguna Alguna vez Han visto Que van en el tráfico Y dicen Aquí hay mucho tráfico Veo aquí rojo ¿Qué mide el tráfico? Muchas de las cosas Es el teléfono O sea Ellos no miden Si tu carro No miden el motor O ellos no miden Este Te llames fulano Ellos Lo único que ven Son teléfonos Parados En la intersección Del 405 Y el 10 Son teléfonos O sea Estamos siendo Monitoreadas A través del teléfono Para mí No se me hace nada mal Son estadísticas Que salen De quién somos Cómo nos movemos Hay unos muy asustados Yo no sé Qué traigan ahí Pero Ese es Entonces El teléfono Hay mucha información Y data Entre esa data Cuando tú Ahora hablando Se queda Ahora imagínense ya Este Cuando Escribes en tu teléfono La palabra Mamá O Feliz Día de las Madres Feliz Y esto se multiplica Por millones de veces Hay una data Una información Que dice En este año Se mencionó Feliz Día de las Madres Tantas veces Pero también Está quedando En los datos Registrado Cuando tú escribes Mala madre Entonces ahí también detectan Dicen Se habló el Día de las Madres De las Mujeres Pero aquí Negativo Igual el Día del Padre Entonces Esos datos De cómo hablan De la mamá Cómo hablan del papá Cuánto hablaron más Del papá Que de la mamá Cuántas veces hablaron más De la mamá Que del papá Está registrado Muchachos Ah caray ¿Quieren verlo? Sí Pero escucharlo Muy bien Y como esto va tomando tiempo No puedes agarrar la información De un día para otro ¿Verdad? Ellos Yo les tengo una de las encuestas Del 2022 Va empezando el 23 24 O si queda hace un año Un año y medio Más o menos Ahí les va Bueno Este análisis Lo estoy agarrando De la página Sentty One Se llama Se los voy a compartir Es más La Liga Link En la página de Twitter De acuerdo con un análisis De social listening Realizado por Sentty One De enero del 2022 A la fecha El 58% Esto aquí empiezan Los numeritos Dice a la fecha Bueno 60% de las menciones Registradas Están dirigidas Al Día de las Madres Mientras que el 40% Están dirigidas A la celebración Dedicada a los padres O sea 60% A las Madres 40% A los padres O sea Cuando se habla En redes De madre y papá Es De 10 personas Que escriben 6 Escriben de la mamá Solo 4 Del padre Del padre Bueno Ya lo tenemos 60-40 Ok Ya sabemos que 1-0 De 1-0 Bueno Fíjate que no sé Si sea Bueno o malo Porque luego se malacostumbran Esas cosas Además de los porcentajes Del número total De los Comentarios Que hacen referencia A ambas celebraciones El tono O sea El tono El contenido Y los autores De las publicaciones Que generaron Mayor engagement Que le llaman También muestran Grandes diferencias Por ejemplo El 100% De las menciones Sobre el día De las madres Ahí les va De todos los que Hablaron de las madres Este 60% Hablemos del 100% De ellos Ok Como hablaron De las madres 33 Fueron menciones Positivas Más o menos 3 de cada 10 33.7% Fueron menciones Positivas No 14% Negativas 14% Y 51% Neutrales O sea Hablaban Pues como estamos Hablando aquí De cosas De las mamás Hoy el día De las madres Se vendieron Tantas flores Hoy el día De las madres Voy a ir a Como que eran Así neutrales No hablaban Ni bien Ni mal Reservaciones Pero bien Hablaron 33% Y 14% Hablaron mal O sea La mitad De los que Hablaron bien Muy bien Para el caso Del día del padre 11% De los comentarios Fueron negativos 11% Negativos 27% Positivos Y 61% Neutrales Ok 61% Pues muchas cosas Reservaciones Lo que quieras Pero Hablaron Mal De Los papás 11% Nada más Y 27% Positivo O sea Pues si 10% 30% Lo cual Me deja A mi Pensando Y obviamente Tiene que ver Obviamente La cantidad No Se habla más De las madres Por lo tanto Entra Mucha gente Que ya Tiene hasta La madre Y también Empiezan con Ese tipo De cosas Claro Y obviamente Eso ya Influye Muchísimo Porque la gente Que ya Tiene la idea O la mala idea Pues van a votar Por esa situación Bueno Entonces Tenemos que el día Del padre Del 2022 Bien Acá Bueno Es decir Que tan solo Unos días De celebrar El día Del padre Existe una Diferencia menor De 5.8 Puntos Porcentuales En el número De menciones Positivas Comparadas Con el día De las madres Entre las que Destacan Pues mensajes De agradecimiento Reconocimiento Orgullo Familiar Promociones Para celebrar El día Las publicaciones Tweets Post Con Fotografías De las festejadas Acompañadas De su familia Y sus regalillos Por ahí Entre los principales Autores De las publicaciones Motivaron E impulsaron La conversación En redes sociales Durante el día De celebración De las madres Fueron Medios de comunicación A través de Publicaciones De historias Y recomendaciones Para ese día Así también Artistas como Carlos Rivera Alejandro Sanz Luis Fonsi El dueto Hash Franco De Vita Quienes dedicaron Mensajes Felicitaciones Y agradecimientos Acompañadas Con canciones Dedicadas especialmente A las madres Entre otros personajes También hicieron eco En las redes sociales Día de las madres Fueron El Papa Francisco Así como Maribel Guardia Y Sebastián Rulli Para el día del padre Los mensajes Que destacaron En redes sociales Se centraron En felicitaciones Y en Altecimiento Las acciones Y aprendizajes De papá En la familia Por ejemplo El empresario Ricardo Salinas Pliego Invitó a sus seguidores A compartir El mejor Aprendizaje Heredado Por sus padres Lo que generó Una ola De comentarios E historias Que compartieron Sus seguidores Fíjense Que chistoso A las mujeres Dice Los medios De comunicación Empezaron a compartir Historias Pero Ya cuando se trata De los padres Ya los medios De comunicación Ya no hablan Mucho de eso Más bien son Gentes Individuos Hablando Personalmente De eso Salinas Pliego Dueño de TV Azteca Dice Díganme Quién aprendió De sus papás Ya me lo imagino Hablando Diciéndole Bola de Bueno En este caso Los autores De publicaciones Con mayor impacto Se diversificaron Empezando por los Equipos de fútbol De la liga española Y europea Como el Real Madrid Barcelona Y el Barrio Múnich Además de marcas De telefónica Como celulares Viajes y vinos Y artículos diversos Como Samson Motorola Sam's Club Zodiac Home Center Viva Aerobús Telcel Gling Parece la canción ¿No? Taca 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 Estoy vendiendo ya Vinos Artículos diversos Como Samson Motorola Sam's Club Zodiac Home Center Viva Aerobús Telcel Gling Aromi ¿Qué van a querer? ¿Qué les voy a dar? Taca Dice que aprovechan ellas Las celebraciones Para promocionar Sus productos Y servicios Algo que Es muy ofensivo Hoy en día Para las mujeres Que les digas Como por ejemplo Se imaginan ustedes Ahora en Por decir Ahora en comercial mexicana Todo en limpieza 50% para mamá ¿No? Ah sí Trapeadores Cinco Dos por uno Bueno Ahora que estábamos en México Este fin de semana Es bien chistoso Por el día del padre Había Home Depot Puedes llevarte La herramienta No sé por qué Rastrillos Para Bla 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 O sea Y nadie dijo nada Ah nos quieren poner A nosotros A hacer herramienta Nos viéramos estúpidos Quejándonos de eso No quieren que deje el taladro O sea Pero te digo Está tan maleado el mundo Que ya las mujeres Le están dando una oferta Y ya dicen Sí quiero la oferta Pero no me la anuncies Señora Usted es día de las mares ¿De verdad no quiere Dos trapeadores por uno? Sí pero no me lo anuncies No y luego hay Y luego hay mamás Que se quejan No aquí tengo esta escoba rota Y nadie me compra una O sea pues también se enoja Señora le voy a comprar Una escoba Ay por qué Dice acá Mira por ejemplo Motorola Dice celebra el día del padre Con Motorola Participa en nuestro sorteo Y sorprende con un regalo Que se convertirá En una nueva pasión Sigue estos pasos Para participar ¿Y saben qué? Estos brodies Dicen voy a ir a agarrar La promoción de Motorola Es un celular nuevo mi amor Y ella Ah ok Va el brody Agarra el celular Se lo gana Y se lo da a ella Y dice dame el tuyo Agarra el mío El nuevo De verdad mi amor Si Yo casi no lo uso Y ay gracias mi amor O sea que Están ganando ellas Todavía con las promociones O sea Y aparte lo van a ver Como mal Ay por qué No me diste nada El 10 de mayo Ahora O sea Vaya Bueno pues O sea Habla aquí Que es muy diferente Obviamente Hay más acción El día de las madres Y recuerden Más gente quedando bien El otro día hablábamos Con Kuno Becker Hay gente que está haciendo cosas Para cuadrar En lo que hacen todos los demás Ya regresamos Les voy a seguir hablando Un poquito de eso Hip 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 Bravo maestro Miren Les decía yo Que qué bueno Que el día del padre No se celebre tanto Por una razón Porque si se celebra Es de verdad Los que te lo celebran Es de verdad De corazón No por tradición O porque quieran El día de las madres Se celebra más Porque se tiene que celebrar Señora Y voy a ser sincero Sus hijos Pueden darle un abrazo Y decirle que la aman Pero ya el desmadre De los mariachis Y todo este rollo Es porque quieren subir Cosas a redes Y ellos se van a poner pedos También Y va a ser un party Es más Tal vez Muchas de ustedes Lo notaron El día de las madres Ni siquiera estuvieron Sus hijos ahí Platicando con usted Están en la peda Entonces Estas celebraciones Del día de las madres Son más hipócritas ¿Por qué? Porque son Son más populares Es como Les voy a un ejemplo Yo tengo amigos Que son ateos Y van y celebran Las fiestas de su pueblo San Jerónimo San Pedro Las fiestas de San Juan Las fiestas de Estos brodis Van y celebran Sí, celebran Que las mañanitas Y que de la virgen Estos brodis Celebran No por el santo Solo por el día Qué buen ejemplo Me acabo de encontrar ahorita Dios me pone Muy buenas ideas Para ustedes ¿Les ha pasado Que ustedes son De algún rancho Y dicen No, pues Son las fiestas En mi rancho El día del Señor De la misericordia El día de De San Judas No sé qué Y van y es Pura peda Ni a misa van O van a misa Y ya se les da Vámonos ya O sea Esos santos O ustedes mamás Deberían de sentirse Como los santos O sea Es más que todo El relajo Y el pedo Y el desmadre Que ustedes en sí Pero otra vez No tienen la culpa Ustedes no están Haciendo nada malo Nada más les digo Para que entiendan Cómo funciona esto Son importantísimas Como los otros Los papás No más No menos Hay casos Hay casos Donde es más Importante el papá Porque la mujer No está O viceversa Pero No se la crean Tanto de esta hipocresía Que hay alrededor Les digo por su bien ¿No? Que su hijo Llegue con una lavadora Y que llegue con un carro Dígale Cállate estúpido Pórtate bien Eso es lo que a mí Me hace sentir bien Hijo Que tú te portes bien No el día de las madres Me traes tus regalitos Tu mariachi Para ponerte pedo Tú Y ustedes saben más que yo O sea Ustedes saben más que yo Es un verdadero regalo Ya sabemos cuál es Entonces Especiales Que digan así Uy su mamá Son especiales No porque está en la práctica Cómo es que Tú muestras Que es especial tu jefa ¿No? Entonces Cada que oigan un Un brody Voy a las fiestas De mi pueblo Bien Voy al día de las madres ¿No? Oiga maestro Este Retomando un poco Lo que dijo Es Es muy Muy Pero muy Más que cruel Es este De alguien Sin corazón Y sentimientos Alguien que de verdad Le esté celebrando a su mamá Solo para subir a las redes Esto está Un garbanzo O sea Yo hablaba de los medios Porque dijo usted Que todo está Es manejado por los medios Y se quieren ver bien Como Pero O tu propia hija Que solo es porque Yo voy a tener una foto Con mi mamá Especialmente las mujeres Mira Ya ves que estamos En el mes de la ¿Cómo se llama? LGBT El Pride ¿No? Ajá El mes del orgullo ¿Sabes cuántos medios Suben al carrito? Pero El dueño de la empresa Es anti LGBT Los que trabajan Son anti LGBT Todos Pero a la hora De mostrar al mundo Ey Somos pro LGBT ¿No? Si Pónganse a pensar Ustedes también Que son de LGBT Si todos los medios De verdad son Aman LGBT Y cada que te topas Alguien dice Yo estoy con LGBT Pues entonces ya ¿Qué más? ¿Por qué tanto movimiento? Si ya todo está Todos los aman Sí, claro Si ya respeto Ya se lo ganaron No hay Pero es una mentira Hijo Y tú no vas a hacer Cambiar a un güey Porque ve un comercial De LGBT No lo vas a hacer cambiar Ya está Ya está Entonces Pero ellos dicen Mira Todos nos aman Entonces Ahora vete Si ya todos los aman ¿Para qué el movimiento? Ya Ya le hicieron Es decir Vamos a promover No a la esclavitud Y ya no hay Ya no hay nada que hacer Pero sigues diciendo No a la esclavitud Pues ya Ya estuvo A ver maestro Pero yo entiendo Que todas estas campañas Se hacen como para crear conciencia Para quedar bien Al crear conciencia Eres un ingenuo No, no Permítame maestro Yo sé que estoy corto Comparado con usted No hay nada Pero maestro Es para crear conciencia Y que Es una forma de decir Y recordar a la gente De que O sea Ahí están Y es una El respeto y todo esto Pero con lo que usted está diciendo Es que No van a convencer a nadie O sea, no va a haber alguien Que diga Ay, se me olvidó Sí Ay, se me olvidó Que ella no te odiaba Ay, güey Acabo de ver un comercial Vecino Ya ve cómo me andaba portando con usted Vi un comercial ahorita O sea, tengo mamá Y no le he comprado Pero gracias a que vi el comercial Voy a ir O sea, si no le vas a comprar nada No vas a comprar Garbanzo Exactamente Ese es el punto Ese es una mamá Ese es el Es el punto Quiero que entiendan Hiciste un bingo Un bingo O sea Si ya el brody ¿Sabe qué quiere mamá Y qué le va a comprar? ¿Para qué? ¿Tantos comerciales? ¿Para qué? Sí, o sea, no Es No, güey El que está enamorado Le vale madre el 14 de febrero Después te dicen Yo no ocupo un día Porque están ya Yo no ocupo un día Del 14 de febrero Los otros Ahora sí se pasó de lanza Los otros Dicen Y esta es la mejor explicación Porque muchos dicen Es nada más para vender Está más que claro Porque si tú Ya le vas a comprar algo A tu vieja No ocupas el 14 de febrero Es nada más Estamos entrando en su cabeza No quiero que No quiero que vayan a pensar Que soy un Grange O lo que sea O piensen lo que vale madre Anyways Oigan, pero es que Sabe que Pregunta Acara, ahí está firmando algo Acabo de firmar Un Uno de mis ¿Cómo se llaman? Diploma Uno de mis diplomas Y este diploma va para Ángel Hernández Alumno distinguido Aquí está Uy, qué bonito está No, y esto lo pones En un cuadro, Brody Ahí lo ponen en su casa En la sala Le dicen a su hijo ¿De qué se trata esto, pa? El maestro Doggy Oiga, eso no suena como papel Suena como un material De calidad, ¿no? No, pues no es papel, Brody Ay, usted Bueno Entonces, Garbanzo Y ustedes de movimientos Y que se montan a celebraciones Reflexionen Y ustedes, Brody Papás No se agüiten Porque el Día del Padre No lo aceleran mucho Al contrario Nosotros Un día Cuando nos den un regalo Van a hablar de nosotros Es de verdad No es por movimientos O por quedar bien con nadie Ese es de verdad Pero fíjense Que el papá es más realista Ayer en el aeropuerto Escuché a un señor Que le dijo a otro Dice Oye, ¿qué te van a regalar Para el Día del Padre? Y dijo el otro Así, tranquilo Pues yo creo que nada Y dice ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás tan seguro? Dice Pues es que no me han pedido dinero No te pago No te pago Mi amor ¿No te gustó el regalo? ¿Por qué estás tan serio? Como que una bolsa Louis Vuitton ¿De dónde salió la feria o qué? El regalo Cuídense, brodys Venga, maestro Soy el Maestro Doggy Vayan a mis redes sociales El Maestro Doggy Y también en el podcast El podcast es muy importante El del jueves y el del viernes Hip, hip ¡Doggy!